¿Cómo es? No se puede vivir del amor, ¿sabes qué? Eso es lo que llega acá a la mano. Sí, tal cual. Bueno, tiene que ver lo que estábamos escuchando con el libro que vamos a comentar hoy, que se llama Mi Banda Sonora. La vida es un encuentro, es el nuevo libro, la biografía de Lito Nevia. Escrita obviamente por sí mismo, esto es sin Ghost Rider y sin biografía, digamos, lo escribe en primera persona. Hay una... interesante y que, de alguna manera, sirve para resumir una figura como la de Lito Nevia, que después vamos a tratar de explicar, porque es compleja, sobre todo porque tiene por lo menos 50 años de carrera. Muy bien, claro. Es un pronóstol de rodaje liberal. Una niña, la hija de Lito Nevia, está en la escuela y una compañerita le pregunta ¿Cuántos autos tiene tu padre? Y la niña le dice, mi padre tiene un auto. Y la otra, ¿viste esas cosas que pasan en la escuela? La hija de Lito Nevia tiene tres autos. La hija de Lito Nevia llega a la casa y le cuenta al padre, y bueno, bastante confundida.